Y vamos a platicar ahora, como cada semana, con Mauricio Merino. ¿Cómo estás, Mauricio? Mario, querido, con el gusto de verte, como todas las semanas. Ojalá fuera más frecuente. Sí, ¿verdad? Nos hace falta, además. Sí, para platicar sobre lo que les vamos a platicar a los auditorios. Pues, mira, yo esta semana quise traer algo que se está cocinando en este preciso momento, que es la designación de la terna, es decir, un grupo de personas que van a ser presentados como candidatos a secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, ¿qué es esa posición? Esa es una posición absolutamente clave. Es probablemente la posición más importante desde el punto de vista ejecutivo, desde el punto de vista de la operación del Sistema Nacional Anticorrupción. Te explico muy rápidamente, como tú sabes bien, el Sistema Nacional Anticorrupción está integrado por distintas dependencias, siete, seis dependencias, más el Comité de Participación Ciudadana, que en su conjunto están relacionadas con el combate a la corrupción desde distintos planos. Estas seis dependencias más el Comité de Participación Ciudadana, Mario, integran el Comité Coordinador del Sistema. Es un sistema de coordinación, no solo una mesa, sino un sistema para articular la información que fluye entre las distintas dependencias, función pública, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, el INAI, la Fiscalía Anticorrupción, y, por supuesto, el Comité de Participación Ciudadana, que preside la mesa. Bueno, pero se necesita la parte ejecutiva. Hasta ahora el sistema no ha despegado, no solo porque la ley general que lo regula no entrará en vigor, sino hasta julio, como he explicado repetidamente en esta misma mesa, querido Mario, sino porque le falta estructura, le faltan medios para poder operar todavía, está en construcción. Y entre esos medios, seguramente el más importante, además de los recursos para poder operar, me voy a referir a eso más adelante, está la designación del secretario técnico. El secretario técnico tiene, entre otras funciones, fíjate nada más, lo que tiene que hacer esta persona o lo que hará esta persona, es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Comité Coordinador de las Siete Sillas del Sistema. El secretario técnico tiene que elaborar los anteproyectos de metodologías, de indicadores, de políticas integrales para combatir la corrupción, querido, de ese tamaño. El secretario técnico tiene, además, que acordar, que seguir los procedimientos que le ordene el Comité Coordinador. Tiene que hacer uso de las distintas plataformas digitales que tendrán a su alcance el Sistema Nacional Anticorrupción, la plataforma de denuncias ciudadanas, por ejemplo, que le vamos a dar, te lo prometo, un uso muy intensivo en los próximos meses. Es clave. Absolutamente. Te prometo que va a suceder así. Este señor o señora va a tener que administrar esas plataformas de denuncias y darle cauce. Va a tener que administrar la plataforma de los funcionarios que han sido sancionados por distintas razones, de las empresas, Mario, que han sido sancionadas también. Va a tener que administrar la plataforma de la famosa 3 de 3, de conflicto de interés, de la declaración patrimonial, todas las cuestiones fiscales. Va a ser una persona que va a tener acceso por ley a cualquier información que le permita integrar datos, políticas, decisiones para combatir la corrupción. No es poca cosa. Esta persona se designa a través de un procedimiento también inusual, casi todo en el Sistema Nacional Anticorrupción. Y es nuevo. Es nuevo. Exacto. Es un diseño completamente novedoso. Y la clave es que el Comité de Participación Ciudadana, Mario, ha estado escuchando a los candidatos que finalmente llegaron hasta las audiencias. 11 personas llegaron a las audiencias que se realizaron el lunes y el martes. Y ayer concluyeron las audiencias. Y están sesionando en este momento los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. No sé si en este momento estoy exagerando, pero van a sesionar a lo largo del día porque han anunciado que por la tarde del día de hoy, Mario, van a presentar la terna. De esos 11 quedan tres. De esos 11 quedan tres. Y me anuncian que probablemente el 30 de mayo, la próxima semana, el Comité Coordinador, las siete sillas, tendrán que reunirse para elegir entre esas tres personas propuestas por el Comité de Participación Ciudadana a quien ejercerá estas delicadas... O sea, ya estamos hablando de una semana. Sí. Del jueves, quizá, de la próxima semana. Ahora, hasta aquí, digamos, la parte de información, Mario. Si me permites, añadir un comentario. Sí, por favor. ¿Qué es lo que ha preocupado de este procedimiento? Primero, debo decir, en honor del Comité de Participación Ciudadana, que han hecho todo lo posible por seguir un procedimiento transparente. Las sesiones han sido públicas. Han sido públicas. Yo las he podido seguir a través de Periscope. Se decidieron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Las audiencias hay un procedimiento de calificación. Todos estamos esperando que cada una de las cédulas de calificación que finalmente les lleven a tomar la decisión de la terna estén perfectamente documentadas. ¿Serán públicas? Deben ser públicas y si no son públicas, vamos a exigir que sean públicas. Pero no tengo duda de que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana van a estar a la altura de su compromiso y van a publicar hasta el último de los detalles. Para saber cómo decidieron. Cómo llegaron a esa decisión. Seguramente lo harán. El problema es que no acaba de prender la mecha, Mario. No acaba de ser evidente que este sistema es absolutamente crucial para combatir la corrupción. La verdad es que sí tenemos un problema digamos de confianza por un lado, de captura por el otro lado y de comunicación en tercer lugar. Confianza. La gente cree muy poco en estas posibilidades institucionales de combatir la corrupción. Sí, es más atractivo las propuestas de los salvadores. De que yo llego y si yo soy honesto o si yo combato la corrupción. O sea, la persona buena frente al sistema. Sí, Mario. Que se ha vuelto argumento de campaña. En el Estado de México comentábamos hace un rato todo el mundo viene con la idea de que va a combatir la corrupción porque va a combatir corruptos. Una y otra vez hemos dicho en esta mesa que combatir corruptos, peces gordos, está bien, hay que hacerlo, es necesario atacar a esas personas. Pero mientras no cambien las condiciones que lo generan, parece un mantra, Mario, de este programa. Sí, 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 ya hay que seguir, claro. Hay que seguir, no hay que cansarse porque es evidente que la desconfianza de la sociedad, por cierto, más que justificada, pues no acaba de prender la emoción, la participación, la colaboración de la sociedad en estas materias. Hay que insistir. Entonces, confianza como un elemento. Esa es captura. Captura. Hay un riesgo de que dada el alejamiento de la sociedad de estos procesos de combate a la corrupción en México, entonces solo unos cuantos grupos, cuantas personas interesadas acaban quedándose prácticamente con todos los procedimientos, con todas las participaciones, con toda la influencia. Es por omisión, es por exclusión, más que por decisión voluntaria. El IMCO, Transparencia Mexicana, varias organizaciones que integran la red por la rendición de cuentas, algunas instituciones académicas, jurídicas, el CIDE, y poco más, porque en realidad es tan escasa la organización colectiva para tomar como suyo este sistema que solamente unos cuantos se van quedando, lo cual va reproduciendo la idea de que efectivamente estas organizaciones acaban gobernando, dirigiendo, capturando el sistema. Y yo creo que el Comité de Participación Ciudadana tiene la obligación política, social, de cancelar esa lectura dentro de los medios de comunicación y dentro de la opinión pública. Debe combatir esa lectura y debe abrirse al conjunto de la sociedad. No debe rendirse en el primer round. Debe salir y pelear. Que está claro, además, no es culpa de las que sí participan, en todo caso, de los que les toca fomentar que participemos más. Las que participan, participan con mucho entusiasmo y siguen avanzando y siguen poniendo candidatos. Se les ha acusado de poner particular a estas dos primeras que mencioné, de poner candidatos, de empujar a los suyos. Es cierto. Estoy seguro de que así es, pero el problema es que del otro lado hay una enorme ausencia. Se presentaron 24 candidatos, nada más, de los cuales pasaron 24 candidatos, Mario, para un puesto de esta envergadura. Una gente que va a tener acceso a toda la información pública del país, ya te dije, que va a manejar plataformas digitales, que va a diseñar políticas. Sí, es importantísima la posición. Importantísima. Y se presentan 24 candidatos y este es el tercer problema. Hay un problema de comunicación evidente. No están siendo capaces los integrantes del Comité de Participación Ciudadana de transmitir la enorme relevancia que tiene este proceso. Y creo que los nombres que vayan a poner en esa terna, Mario, va a determinar en buena medida el destino, por lo menos, de este primer año del Sistema Nacional de la Comisión. Y déjame agregarte a esto, que tú ya lo mencionabas. ¿Tienen los recursos para poder hacer eso también? Hay dos tipos de recursos en esta tarea, Mario, y el más importante es la autoridad moral. Hay recursos. Y esos yo creo que ahí están. Si yo tuviera capacidad de decisión, no la tengo, Mario, en absoluto, obviamente. Pero me pregunto con toda sinceridad, lo digo contigo y al aire, Mario, ¿dónde estará el jefe del Estado mexicano frente al fenómeno más grave del país, que es la corrupción? ¿Por qué no les han dado ni oficina a los miembros del Comité de Participación Ciudadana? No tienen oficina. No tienen oficina. Sesionan en sus casas. Transparencia Mexicana les presta a veces oficinas. Tuvieron que presentarse como integrantes del Comité de Participación Ciudadana en las oficinas del IMCO. El IMCO es una institución financiada por empresarios privados. Tendría que ser algo público. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Pues porque, ya te digo, el Estado mexicano está omiso, está ausente. No, ya tendrían, si fuera el jefe del Estado mexicano, te lo juro, ya tendría que haber dicho, a ver, inmediatamente resuelvas esto. Préstenles unas oficinas, préstenles infraestructura, apóyenlos. Estas personas tienen que hacer su trabajo con enorme eficacia. No puede ser que Jacqueline Peshart, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, contesta a su celular, porque es la única vía que tiene para comunicarse con el resto de los integrantes del Estado mexicano, siendo la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, tienen muy pocos recursos porque el Estado mexicano se los ha escatimado, porque ha jugado a la burocracia, les autorizan un poco de dinero, no les dan los medios para poder operar. Y entonces, estas organizaciones tienen que ir subsanando por de moto propio la posibilidad de que este comité pueda operar. Muy mala señal se está emitiendo al conjunto de la sociedad por las dos vías. Se emite la mala señal del descuido del Estado mexicano sobre un tema tan crucial como este, tan importante, y del otro se emite la señal de que, pues sí, el sistema está siendo capturado por omisión del Estado mexicano y del resto de las organizaciones por un puñado de personas. Las dos cosas emiten una señal equivocada. Y por el otro lado, el recurso más importante, y esto me quiero referir, Mario, es el de la autoridad moral. Los recursos simbólicos en materia política, en materia pública, importan tanto o más que los recursos financieros. Esto se les ha olvidado a nuestros intermediarios políticos. Creen que todo se compra con dinero, se equivocan. La autoridad moral, la legitimidad, la posibilidad de actuar con rectitud, con honestidad, es tanto o más importante que el dinero. Y esta es la oportunidad que tienen los miembros del Comité de Participación Ciudadana para concentrarse única y exclusivamente en las cualidades profesionales de las personas que van a seleccionar. Profesionales, trayectorias de vida. Deben estar en esas tres lugares, en esa terna, tres personas de las 11 que se han presentado, Mario, esa es mi opinión, que respondan con absoluta nitidez a una vida dedicada al combate a la corrupción, con suficiente experiencia, con suficiente calidad técnica, pero regreso al argumento central, con autoridad moral propia para no necesariamente por autoridad moral prestada, la autoridad moral no se transfiere de una institución o de una organización o de una persona, no son cheques, eso hay que construirlo personalmente. Las personas que estén en esta terna tienen que haber acreditado su propia autoridad moral, insisto, no prestada de otros, la propia, para llegar a esta terna. Y luego, Mario, el 30 de mayo o a partir del 30 de mayo, yo espero que suceda el mismo 30, porque hay un plazo límite en la ley hasta el 4 de junio, el Comité Coordinador, Auditoría Superior, Función Pública, Tribunal, Consejo de la Judicatura, INAI, Fiscalía contra la Corrupción y la propia presidencia del Comité, tienen que elegir de esos tres a quien resulte con más autoridad moral, con mayor presencia pública, con mayor capacidad de probarle a la sociedad que ese sistema va a funcionar. Muy bien. Y añado, Mario, una línea más. Si esto falla, de todas maneras la sociedad va a estar detrás. Que se sepa, no nos vamos a rendir. Eso es importantísimo. No nos vamos a rendir. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir pugnando, vamos a seguir trabajando, tú y yo y muchas otras personas para que esta cosa no se caiga. No vamos a tolerar, Mario, lo digo con toda responsabilidad, que nos den a tole con el dedo. Muy bien. No lo vamos a permitir. Pues vamos a seguir aquí muy atentos, por supuesto, a la integración del sistema. Muchas gracias, querido Mario. Gracias a ti, Mauricio Merino, como todos los dos, miércoles.